Y lo que dice que pasa gente, estamos aquí en las nuevas actualizaciones, Rostar tiene algo que decir, no, vas a ganar millones en GTA, vas a ganar roles gratis, ahora vais a ver como, ahí tengo todo arriba, todo el traductor, porque ya sabéis que yo, si es alemán, si es en chino, si es japonés, pero el inglés aún no lo domino mucho, vale, es así que nada gente, quedaros hasta el final del vídeo, porque Rostar, lo que nos está agradeciendo es que GTA Online ha tenido su mejor año, vale, que ha roto récord, han vuelto una fecha de jugadores en el año 2019. Las vacaciones de Navidad han sido unas bestialidades junto a RedD, a RedD ha recuperado muchísimos jugadores ahora en 2019, a pesar del escaso contenido, vale, y nos lo están agradeciendo, están agradeciendo a los youtubers, a mí no, evidentemente, a los youtubers más grandes, no, por crear contenido con, bueno, a mí también, está claro, yo, si es verdad que le jodo un poco, pero lo que me he diciendo en 2019, antes de que yo dejara un poco el juego de lado, dado al trabajo o lo que sea, yo le estaba dando caña todos los días a los directos, con tontería y mierda, vale, así que eso, pues, se lo agradezco un montonazo, que al menos nos mencione, ¿no? Y nada gente, básicamente es eso, nos está dando las gracias de que, o sea, increíble los juegos que han empezado, que GTA lleva 7 años y aún así sigue dándole caña, es la hostia, es la hostia de este juego. Y nada, con RedD online lo mismo, vale, que lo que viene siendo diciembre y enero ha recuperado muchísimos jugadores y que no quieren perderlo, vale, y para eso van a darle bastante caña a lo que viene siendo a las actualizaciones importantes. Es para RedD, vale, gente, para no perder lo que viene siendo todo el rollo. Y nada, básicamente, ahora mismo, lo más importante, así por así decirlo, es que vas a poder conseguir los roles gratis, un nuevo fusil, un nuevo fusil, digo yo, armas gratis, todo rollo, que ahora lo voy a decir, vale. Tengo aquí el tabú, vamos a empezar con el de GTA, para la gente de GTA, a mí me va a venir de perla, vale, vamos a poder ganar 2 millones, 2 millones simplemente por el hecho de jugar a GTA, muy bien. GTA lo encontrará con bonos efectivos de hasta 2 millones, en su mayor obsequio de efectivo hasta la fecha, a partir del 30 de enero, puedes ganar 1 millón solo jugando antes del 5 de febrero, es decir, del 30 al 5 de febrero podrás ganar 1 millón. Y otro, si juega desde el 6 al 2 de febrero, es decir, 2 millones, vale, por simplemente conectarte a GTA, yo no lo perdería, vale, yo no perdería lo que viene siendo esa oportunidad, porque, pues, los milloncitos buenos son, ¿no? Y vamos con el Red Dead, vale, que es lo importante aquí, aquí está. Juega entre el 28 de enero, hoy, y el 3 de febrero para obtener un revolver, un rifle bar mil gratis, el paquete de munición devastadora que incluye 100 munición de revolver, de punto dividido, 100 por munición de pistola, de alta velocidad, 100 por munición de repertorio, 100 escopetas, etc, etc, tú sabes. Juega entre el 4 y el 10 de febrero para obtener una licencia gratuita de bounty hunter, 25 bolas y 25 trenes, este creo que el bounty hunter es el de, ¿cuál es el de bounty hunter? De caza recompensa, ¿no? Yo qué sé, vale, yo de inglés, tío, vale, tío. Sí, bonte hunter, caza recompensa. ¿Qué más? Vale, ¿qué más? Como hemos insinuado en el pasado, el mundo de Red Dead Online, aquí está donde también sigue creciendo en 2020, a medida que expandimos el concepto de los roles. Nuevas misiones y mucho, muchas más actualizaciones importantes por venir, ¿vale? Aquí, ojo con eso de importante porque es la clave, ¿vale, gente? Y nada, básicamente es esto lo que tenemos, que esperan darle caña bastante a lo que viene siendo, ojo, al Red Dead y al GTA, que el GTA no lo van a dejar de lado. Que GTA puede pasar 40 años y yo creo que van a seguir dándole caña al GTA hasta que salga GTA 6, ustedes me entendéis, ¿vale, gente? Y nada, básicamente es eso, que están dándole caña, que saben que si las cosas las hacen bien, los jugadores vuelven al juego porque son dos juegos increíbles, ¿no? Todo el mundo sabe de las características de estos juegos, tío. Estos juegos, no creo que haya otras personas que sepan hacer un juego como estos, ¿no? Está ahí, Rostar tiene su clientela, por así decirlo, su fama, su caché y eso no va a haber otra compañía que iguale un juego como Grand Theft Auto, sin más, ¿vale? No ya simplemente por el hecho de gráfico, porque GTA realmente no tiene mucho gráfico, pero esa picaresca que tiene el Rostar a la hora de los diálogos, a la hora de meterle cosas al juego, eso no... La personalidad que tiene Rostar no la tiene otras compañías, ¿no? Y sabe esta gente que nos tienen en el bolsillo. Si hacen las cosas bien, nosotros vamos a volver, y eso está claro, y esta gente la han comprobado en el 2019 cuando ha venido más gente a GTA que en años anteriores, ¿vale? En el 2019, una barbaridad. Y nada gente, eso es muy buena noticia, porque mientras más jugadores estemos aquí, mejor, ¿vale? Mejor para todos, porque así ellos se ponen también más las pilas. Y nada gente, básicamente es eso, ¿vale? Intentaré ver... La semana que viene voy a estar de vacaciones otra vez, gente, así que prepararos, prepararos, preparados. Y nada, ahora mismo me notaré un poco con la voz de Chunguilla, porque estoy malo, por eso no subíos videos en estos días, porque es que he estado malo, estoy malo. Pero bueno, hoy es hoy, ¿no gente? Así que nada, máquina, suscríbete, dale like, nos vemos en el próximo video, un besazo enorme en el culete.